Y hemos acordado de que el día martes, este día martes a las 9 de la mañana, es el ingreso oficial, el ingreso oficial de los locatarios al mercado de Barrio Nuevo y el inicio de las ventas para todo el pueblo de Yacuiba, Positos, Barrio Nuevo. Así que en nombre de nuestro querido alcalde, en nombre de nuestro ejecutivo regional, del profesor José Quecaña, quiero hacer extensiva la invitación para que todo el pueblo de Yacuiba, Positos y Barrio Nuevo puedan conocer este coqueto mercado que ha construido nuestro querido hermano presidente, Evo Morales. Y justamente el mercado lleva su nombre, así que el mercado municipal de Barrio Nuevo, presidente Evo Morales, el día martes abre sus puertas al público para poder iniciar ya las compras y por supuesto también pasear porque es un coqueto mercado muy lindo, tiene espacios muy amplios y seguramente el pueblo de Yacuiba, de Positos y de Barrio Nuevo va a poder apreciar visitando las instalaciones que desde este martes abren sus puertas al público para iniciar la comercialización de los productos que expenden los locatarios. Gobierno Municipal del Pueblo Gobierno Municipal del Pueblo